¡Grande Daniel! 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 Y se perdió la aurora sobre tu playa Y se perdió la aurora sobre tu playa Y se perdió la aurora sobre tu playa Aurores, la niña, la niña, la niña ¿Quién va a ver con esta gran? Y se perdió la aurora sobre tu playa Si pudiera ver donde estoy, hacerte de mí Y se perdió la aurora sobre tu playa No está por aquí, no está por allá ¿Dónde está esa alegría? Y se perdió la aurora sobre tu playa 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 Y se perdió la aurora sobre tu calla 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 Y se perdió la aurora sobre tu calla